¡Ya removámoslo! Sí, es que hay que irnos por allá. Pero necesitamos más hombres. Allá están ocupados. Se le está arruinando el sonido. No, no, no. Es que lo que traen en esta ropa, mira que son deliciosas. Tengo que tener cuidado porque se le va a dejar el cuerpo, si no vende. No, 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 no. Es que lo que traen en esta ropa, mira que son deliciosas. Ah, está ahí está loca. ¿Cómo vemos? No, no va a durar. Ellos se van a durar. Ellos se van a durar. ¿Dónde se van? Me van a durar. Yo les dije que no se fueran. Les dije que se van a quedar a dos. Me dijo, así se van a ir. Son su victoria entonces. Díganme, ellos vinieron hace dos años. Se acabaron. Vamos a tomarlas afuera con ellos. Ya se estuvieron acá. Ah, ya está. No se vayan. Ellos se fueron hace dos años, me tomense yo una foto que no fui a tomar ella con la policía. Voy a andar. Ya fue la Alejandra y no quise. No fuiste entonces hasta allá. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Es que yo voy, pero que me hablan ni es otra cosa. Yo pensé que había llegado hasta allá. No, pues. Lo que puedo decir es que... No, pues. Lo que puedo decir es que... Hay que mover eso porque le pasa el estorbo para meter los instrumentos. No, ya está. No, ya está. Para más al centro. Ya por dónde está la glada por lo menos. ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? A ver, te lo vamos a mover. A ver, te lo vamos a mover. Tenga, te lo puedo ayudar. Ay. Traiga, traiga, traiga. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Gracias. Gracias. Ay, ahora sí, venga. Lo voy a limpiar. Ok, ok, ok. Eso, eso. En serio, ya van a venir. Dice Marlon. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Tame si nos ayudamos. Ayudemos, ayudemos a mover todas. ¿Qué jalamos? Sí, es que es una concertina. Tame. Tame. Tame un lugar. Tame la bicicleta. Ah, sí, están aquí todavía, sí. Tame que lo salta que vayamos a la faster. Tame. 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 Tame, tame. Tame, tame. 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 Tame, tame. 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 Voy a conseguir trapo para ayudarle a limpiar, ¿trapos secos? ¿Trapos secos? ¿Trapos secos? ¿Trapos secos? ¿Ya fue? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Trapos secos? ¿Ya fue? Yo sabía que iba a llorar el día de tu fiesta No, pero ya de al final, Sandro Caballitos salimos Bueno, que se habla de noche, ayer se quedó a la barra Y no iba a haber paris Sí, pero hay que... la lluvia no había todavía, porque es paja ¿Qué te dijeron que no? Bien, que ya van a venir ¿Dónde va ahorita? No, están esperando que pase el agua Ah, y te van a bajar La Angel es lo que más quería Yo le dije que la Angel me viera ¿Ves eso con esa? ¿Es que borren esto? ¿Quieres? Vaya Mira a ver Mira a ver ¡Hicha! Dile que ya pongo un short ya Porque no va a estar enseñando todas las nachas Yo me voy a ir a cambiar ¿Chor? ¿Un short encima o no? Sí Como que anda en la playa Sí 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 Es que la Angel dice que si no hay reggaetón por ahí no hubo fiesta ¿A dónde? ¿A dónde? Al día por el short Ajá Un short Y solo, mira a ver Angie, Angie ¿Sos tan salada que fuera la luz? De verdad No vamos a buscar la creciente O que nos digamos que vive la creciente y nos vamos a ver la creciente Son todas las cuadras ¡Yo tengo cuadras! Díjale que era porque no está gasolina Ajá Acabado Y que me voy a quejarlo a media calle Lleguera no tiene gasolina, lo voy a correr sin gasolina No tiene mucha ¿Tengo estado? Creo que no ha habido nada Empezó por el maldito No, no te me tiraron No, no te cambios No, no te cambios No, no, no te cambios No, no, no te cambios No, no te cambios Ohhhh Ya no, no hay ok ¿Tengo que sacar todos los soles? ¿Pantas sobre los te cayeron? No No Pues la Bango Fomérita mirada Sí Familia Rosales, ¿de dónde? Ah Para algunas suscriptores No, no te cambios ¿Es que está bien? está bien el cargado de puro cien hija que lo habrá que lo habrá está impaciente gracias por la invitación sobre el banco de eeuu bien cargado al grato de apuro de hacién pues la vía 100 billetes de puro cien hija no 20 22 24 26 28 30 dólares y esto estos billetes son de la suerte yo también tengo ahí pegado en el escritor yo tengo un novio que me dio de la mano hace como seis años el que estuvimos aquí en carlos preguntarle yo creo que le dice si son de la suerte no se dice dicen los dichos que son de dice el dicho dice la leyenda que son de la suerte también para que veas no es mentira mucha gente guarda los billetes de dos dólares también hay monedas de dos dólares años permeadas y le vamos a la cartera pero son de la suerte la gente a la gasolinera ahora pero me trajeron mas sobres que regalos pero los podemos abrir ya asi como no ya para ver para donde nos va a llevar la venga de todos los sobres vamos a ver cuanto nos toca como la cuadrilla la cuadrilla de la lluvia es un tipo de malignas hay verte para que lo mire pero mira a ver hay que ver que tiene gasolina de verdad es que si tiene ahi esta la policia te va a parar sin una licencia que no la habia mandado a cambiar ah no mire no tiene poquito poquito aguanta un poquito unas dos vueltas que va a dar ahi tiene cama se revende vuelte retro a eso mire hasta frente no lo ha volviendo aqui se quita de que allá el tío de carril nos quedo allá va a ir a nadie ahora se han dado barricas de gasolina no pones no puede ser no puede ser y la que mas lindo que las dirigidas que es este sabe q es el trigo jajajaja jajajajaja no es que ya no quería acelerar y aceleró jajajaja a que no tenés valor de meter bajo la lluvia a que no tenés valor no tenés valor yo te conozco porque después van a comprar frío no se han dado barritas se aguanta por la ira dar una vuelta hasta allá presa no tenés valor de ensuciarla ahorita no tenés valor no tenés valor no tenés valor hasta ahí va a llegar la entradita hasta ahí va a llegar la entradita oui bada oui ai eh nie a pedir a pedido no tenés valor dale 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 este Pobreza y voy a mí tengo valor y ya viene pues la niña los niños y yo tenía que salvar mi vida se ha andado barrito de gasolina ya pagaron un niño para allí angie vaya ya tenés cuatro gasolina no cabal pero pistos de suerte sí